Este año el tema que se va a tratar en general, el tema general de intensivos, la presencia del facilitador. Entonces uno de tus temas va a hablar a este respecto. ¿Qué nos podrías decir? La presencia para mí es el tema tal vez más difícil para todos nosotros, para conseguir estar presentes en cada momento. Como facilitadores es un trabajo bastante intenso, el trabajo de conexión con el cliente para que después se pueda ver cómo se puede ayudar al cliente. Y el estar presente con el cliente para mí es fundamental. Y solo para dar un pequeño ejemplo de presencia, que es algo que podemos entrenar todos los días, es de cierta manera, por ejemplo, cuando estamos en un restaurante y estás con unos amigos, normalmente hablamos de los restaurantes que nos fuimos. En vez de apreciar la comida que tenemos en aquel momento, pero decir, no, en otro lado se come mejor. Entonces muchas veces el propio facilitador también tiene este tipo de cosas, digamos. O podría haber hecho esto, podría haber hecho otra cosa. Y la cuestión es de qué manera yo como facilitador consigo estar presente con mi cliente para de esa manera entender más lo que mi cliente necesita para yo poder ayudarlo con el tema. Muchas gracias. Bueno, y partiendo de ahí de lo que acabas de compartir, de lo que es la actitud del facilitador en cuanto a su presencia, ¿qué es lo que nos puedes decir sobre lograr darle herramientas al cliente para empoderarlo? Que es otro de tus talleres. Sí, hay una cosa que me parece que es importante, y a veces hago algunos ejercicios en los talleres, pienso hacer algunos ejercicios para ver para dónde está mirando el facilitador. Y normalmente, muchas veces el facilitador está mirando más para el tipo de constelación que quiero hacer, y no mira para el cliente. Está mirando a veces para la constelación y no mira para el cliente. Y la cuestión es que si el cliente siente nuestra presencia, y si nosotros conseguimos convencer que quién tiene que hacer el trabajo es el cliente, no somos nosotros. Por eso es que la palabra es de facilitación, facilitar un trabajo. Voy a hablar mucho de este tema de de qué manera yo puedo responsabilizar a mi cliente. para que él tome todo lo que ve y pueda hacer algo con esto. Porque una cosa que es importante, y no nos podemos olvidar nosotros como jefe, es que nosotros estábamos con un cliente antiguamente, pero nosotros nos marchamos. Y el cliente es que va a continuar el trabajo. Por lo tanto, nuestro foco es siempre, como tú dijiste, digamos, responsabilizar al cliente y de qué manera yo puedo dar más cosas a mi cliente para que el cliente pueda continuar ese trabajo. Y a veces pueden ser pequeñas anclas, pueden ser pequeñas ideas para que él fortaleza lo que vio aquí y le sea más fácil hacer la transformación que quiera hacer. Bueno, y en este trabajo de constelaciones familiares, sabemos que es a través de los representantes en una constelación que muchas veces el cliente, a veces lo que buscamos es que el cliente se pueda llevar a otra mirada. Entonces, en cuanto a los representantes, ¿qué hacer con los representantes o de qué forma para que la constelación sea más eficaz? Puedo ser un poco polémico. Yo, en relación a los representantes, yo de una forma general no me creo mucho. De cierta manera, hay un movimiento que hemos visto hace muchos años de que los representantes representan partes del sistema del cliente. Esa es una realidad. Pero hay otra realidad que normalmente nos olvidamos. Que es la realidad, es cómo el cliente mira para aquella representación. Y lo que el cliente mira para aquella representación, lo que el cliente interpreta de lo que ve de los representantes, es algo que es dentro. Y que yo como facilitador no tengo nunca posibilidad de verlo. Por eso es que tengo que tener mucho cuidado con mi visión de la constelación. Porque muchas veces los representantes están haciendo su trabajo, de una cierta manera, y yo pienso que veo algo. Pero cuando yo como facilitador estoy viendo esa constelación, tiene mucho más que ver con mis sistemas que los sistemas del cliente. Ahora, cuando yo estoy en conexión con mi cliente, y digo, ok, no sé lo que está dentro de tus ojos, viendo este sistema. Ahí, a través de esa conexión, yo te puedo ayudar más, y confiar más que lo que tú estás viendo, es lo que te va a servir para todo eso. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir este momento con nosotros. Y bueno, ¿cuáles serían unas palabras, las últimas palabras para toda la gente que esperamos nos acompañe en Acapulco? Pues yo diría un poco, para ser sencillo, como Bert, sí. Pues muchísimas gracias, nos despedimos aquí desde la ayuda de Alemania, y los esperamos en Acapulco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!